El mayor de la Policía Nacional de Perú, Carlos Góngora Díaz, informó de la acción policial en nuestro distrito. Las operativas se hacen casi todos los días, o mejor dicho, todos los días. Pero este fin de semana, el día viernes y sábado, pues se hizo operativo siempre trabajando nosotros con el servicio de patrulleros integrados con la municipalidad, haciendo operativo a la altura del kilómetro que, si no me equivoco, es 94.5 al devío a la localidad de Candelaria. En horas de las 02 de la mañana, intervinimos a la persona que trasladamos por ese lugar, que se llaman vehículos menores y vehículos mayores. Y al parecer, los delincuentes vieron la presencia policial y se dieron a la fuga, dejando abandonado un vehículo que media hora había sido asaltado. Posteriormente se acercó acá a la comisaría el propietario a poner la denuncia, pero ya encontró el vehículo acá en la comisaría. Mayor, se están dando denuncias de que en la avenida Primero de Mayo por el Estadio Municipal hay asaltos, hay robos. Valga la redundancia, ¿hay denuncias que se han presentado aquí en la comisaría sobre este aspecto? Bueno, hasta el momento yo no se recordó ninguna denuncia desde que me he hecho presente porque hay servicios policiales. Por ejemplo, usted se va hoy día, en la mañana, en la tarde, a verificar, hay personal de servicios, de cuadrantes seguros que están designados en ese sector. Cuento a lo que conversamos también, en interno sobre todo con relación a lo que es una denuncia de un gerente de una empresa de taxis, sobre un policía, ¿qué nos puede decir al respecto? Tengo conocimiento, me hicieron conocer, el policía llegó al lugar, indica al paradero que queda acá en Los Mormones, indicando que había un desorden, ¿no? El señor policía les indicó que retiren sus vehículos, de repente, entendió el gerente, según dice que le puso papeleta, pero yo le indico que el oficial no tiene papeletas porque el único asignado es la sesión de tránsito, y parece que hubo un roce entre ellos, eso es todo, no hay otro problema. ¿En este caso el gerente de la empresa ha dialogado con usted o ha llamado por teléfono a usted? No, yo me he enterado de ese problema por tercera persona. Así es.